Ahora agregó mi número celular nuevo. Ahora. Dígame mi número de celular nuevo, por favor. Mi número de celular nuevo, dígame, por favor. Ustedes saben mi número. Dígame mi número de celular nuevo, por favor. Dígame mi número de celular nuevo. ¿Nadie sabe mi número de celular, imbéciles? Ya está, huevón Oh, na, na, na Oh, my God, I can believe that I really can fucking believe that I'm so mad I'm so fucking mad I'm actually so fucking mad Asu, que no destrablesca mi contraseña Ya, siguiente Aló 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 Hola Oye, están que me llaman de Ontario, Canadá, mira Ven Se ve Miren De Canadá están que me llaman, miren Ontario, Canadá, ven De Canadá están que me llaman, huevón Hello, hello, bro Hello Hello, hello Hello, bro, what's up How are you today, bro? Ahorita que me llaman de Canadá Están tan cagados, huevón Que se me llaman de Canadá, huevón Te han bloqueado por tratar de entrar muchas veces Pero, ¿qué debo hacer? Oye, pues no llaman, idiota Aló Oye, te indica Tu Paypal no entra porque tu contraseña ha puesto mal Y Paypal por seguridad lo bloquea por un tiempo Ya Concha de madre Y ahora que hago Otro tanque tan cagado Aló Aló Oye, están quemados ¿Qué hacen, ah? Aló Aló ¿Qué quieres? Soy, soy Juan Velásquez Yo te, yo, yo aposté a una partida tuya Y hasta ahora no me pagas Miren, Bracitos 10 ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo es tu nombre? Bracitos 10 A ver, espérate un segundo, por favor Bracitos 10, a ver, espérate ¿Cuándo has apostado? Yo, mis 10 solcitos, hermano, con mi pan ¿Cuándo, concha de tu madre? No, ¿cuánto? ¿Cuándo? 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 El segundo día de apuestas que hiciste El segundo día de apuestas, a ver ¿Cuál es tu nombre? Sí Eh, Juan Velásquez Tú, 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 tú De tu grupo de WhatsApp ¡Tu nick! ¡Oy, mierda, tu nick! Bracitos 10, es mi nick Bracitos 10 ¿Esto dónde es? Espérate A ver No me cortes, ¿ah? Porque te voy a pegar, ¿ah? Ya, ya, acá estoy, acá estoy Bracitos 10 ¿Cómo te digo que no hay ni un Bracitos 10? A ver Bracitos, por ahí estoy, por ahí estoy Busca, busca Bracitos 10 Mano, ¿cómo te digo que no existes, ah? Oh, yo he apostado Mis 10 soncitos Y hasta ahora no me pagan Acá puedes estar Esta es una de las primeras Esta es una de las primeras Y a ver A ver, espérate Bracitos Ahí está, Bracitos 10 10 soles Ahí está, hermano ¿Hasta cuándo? ¿Qué? Mano, estás que me llamas por 10 soles ¿De verdad? Sí, mano Es que mi vieja me va a pegar Tengo que devolverle su plata Ah, es que ¿sabes por qué no te he pagado? Porque este fue el primer día que aposté Y el primer día No les pagué como a 10 personas Que era algo así Porque no respondían ¿Y por qué no me respondes el mismo día? Oh, mano ¿Por 10 soles estás llamando firme? Sí, mano Por 10 soles te llamo Ya, escúchame 10 soles te apuesto O mi vida Para ganar 20 soles Ya, escúchame ¿Sabes que tienes que esperar? Ya Ya, que me dé gana de pagarte Concha de tu madre Hablamos No, pues Es que estos son del primer Da, nota que El primer día De todos estos huevones Debía como a 6 y 7 Que no respondieron El día que pagué, huevón Y ahorita Y ahora está que me llama Otro a llamar Miren, miren De Italia ¿Hello? ¿Hello? Hoy están que me llaman De Italia Estos están cagados ¿Aló? ¿Qué hacen? ¿Aló? Uy, que te tanque Me caga en el celular ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? O devuelve la tele hoy Por de mierda Ya, chau ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Mr. Abraham? ¿Ah? ¿Mr. Abraham Canes? ¿Ah, dónde estás? ¿Ah? It's me, Angel From PayPal, Minnesota We received several calls For you having troubles To log in Into your account We We want to help you We want to help you Que va entre varios Me van a ayudar Yes We are a Important organization In the business Of Transfer money Eh We We need Your Your account Your hotmail And your password And if you can Your 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 Okay, okay Churro, churro Bye Tan cagado Entonces Oye, escuchen ¿Qué tiene la luna, wevón? A ver ¿La luna? ¿Cómo lo Hay Netflix Lunar, wevón? ¿Está gozo? Mira, mira De acá no más se ve A ver Cable, ¿verdad? A ver Espérense ¿Y cómo se ve? O sea, la luna Tiene que estar blanca ¿Y dónde está? Pero está negra Se va a tapar todo de negro Uy, ¿se va a tapar? Sí, se va a tapar todo de negro ¿Y qué pasa cuando se tape negro? Ya no, se va a la luna Pero por una hora ¿Y qué pasa? Se vuelve más oscuro todo ¿El mundo? Todo El mundo, claro ¿Y hay fin del mundo? No ¿Ha pasado varias veces? Un par de veces ¿En toda la vida? Eh Sí Uy, qué miedo, wevón Uy, qué miedo, ¿no? A la firme Oye, gente ¿Eso es normal? ¿Cuántas veces ha pasado eso en el Perú? ¿Saben? ¿Cuántas veces ha pasado eso en el Perú? ¿Saben? Aló Aló, ¿quién te es acá? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Aló, mi Simona Luco ¿Quién eres tú también? Dime Ay, Yayo, Yayo Busca, mira Ya encontré mi nombre, ya Yayo A ver, Yayo A ver, a ver ¿Quién eres? Yayo, Yayo 50 lucas, papi Mano, no te encuentro Te lo juro, Yayo Busca, pe No seas estafador, pe Mira, ya ves ¿Y cómo sé que no me estás mintiendo? Tú me quieres estafar, a ver Pero busca, pe Busca Yo te maté a mí Yo te estoy siguiendo, pe Yo también tengo 50 lucas A ver, escúchame Yayo Mano, no figura ni un Yayo Mira, te lo juro, eh Busca, busca Yo le he ido, pe Busca, busca Si estoy leyendo, ahorita yo ¿Dónde Yayo, weón? Mano, no existe Yayo en mi cuenta A ver Yo le he visto, yo le he visto Ya te vi, ya te vi ¿Yayo, 50 soles? Sí Ya, pe, man, escúchame No es mi culpa Que no es hasta el día que he pagado Porque, mira Le he pagado a casi todos Que está cancelado Y falta como 4 o 5 personas Y no es mi culpa Que no hayas estado, pe Ah, sí, te he contrayamado Y nunca me has contestado, pe ¿Y tú crees que yo contesto a todo el mundo? Hoy te contesto porque estoy en el stream Si no, te bloqueo Por eso te digo, pe Nunca, nunca Nunca me has contestado Siempre te estoy llamando, va No, normal, man Escucha, ahí está mi encargado Justo está quemando A mi encargado de los pagos Mira, mira, van a ver Ahí está ¿Ya ves? Mira, mira Acá está que me dicen Que faltan varios ¿Ves? Ahí hay varios, ¿ves? Pero, si quieres te digo Si quieres que escribo En mi tramo Ahí estoy como ya Ya, gente No, mejor no pase El número que está pagando Porque esto no está pagando A todos A toda la gente está que paga Escúchame Escríbeme por Discord ¿Cuál es tu nombre de Discord? No, yo no tengo Discord Yo tengo WhatsApp, nada más Ya, escribe por WhatsApp Dime en qué termina tu número Nada más Ahí te escribo Ahí te escribo Ahí te escribo Ya Ya, ya Escríbeme Es que ¿saben qué pasa? No, no sé Si estás a favor Estoy pagando Solo que este hombre Mira Tiene la lista Toda la huevada Y es tonta que ve Todo el tema Pe bien lo que me dice Faltan Jack Néstor Faltan varios pagar Pero es que no hablan Pe huevón Hay varios que no hablan Pe ven Ya ¿Qué hice? Oye, ya Una pregunta Dejando de lado Los pagos que lo va a hacer Mañana Puta Otro huevón Otro que ¿También te debo? Mierda Es imbécil Aló ¿También te debo? Gordito ¿Te debo también? Sí ¿Cuánto? Aló Ya va O escúchenme Una pregunta ¿Cada cuánto tiempo Pasa esa huevada? ¿Cuántas veces Ha pasado El eclipse lunar Andar en Perú A ver La luna A ver ¿Cuántas veces Ha pasado? Ya Vaya a hacer la mierda Mucho joden ya Hablen solos Escúcheme ¿Nunca? Hace diez mil años Hable Mierda A ver ¿Cuántas veces Pasó eclipse lunar? A ver ¿Cuántas veces Pasó eso? Ah El eclipse total De la luna Se puso Trabajando Trabajando Deces por año Cuando el sol Ah 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 Ya A ver ¿Cómo es un eclipse lunar? Lunar Mira Huevón Lol ¿Pueden dejar de llamar Y hay mierda Para ver? Miren ¿Por qué tiembla? Hoy está Que tiembla Huevón Hoy está Que tiembla La luna Huevón Vete a la mierda Qué miedo Hoy está Que está Que Que excelente Es el otro ¿Por qué tiembla La luna Huevón? Dice Cada que pase Un eclipse lunar Nace un nuevo Dotero profesional No huevón Qué miedo Cristo viene ya El otro dice ¿Y cómo comenzó? Ah Comenzó así ¿No? Y poco a poco Se fue oscureciendo Mira Y poco a poco Se oscurece ¿No? Miren 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 ¿Qué quieres Mano? Dime Aló Lo peor que llaman Y no dicen nada Oye, han regalado suscripciones Miren en su canal, weón Oye, todo el mundo está que me escribió Y te están cagados Oye, pero una pregunta Ya voy a pagar mi sale Y quiero que hagan algo, hijo de perros Están que me spamean todo el celular Llame, a ver, llame Marrano, te quieren Revisa Discord, te quieren agarrar, weón ¿Quién? A ver ¿Qué? ¿Quién me quiere agarrar, weón? Oye, no se pudo agarrar Mañana agarrará mi Paypal Mañana agarraré mi Paypal